Muy buenas, vamos a ver una partida bastante chula de Age of Empires 2. Estamos en Black Forest. Estoy con los coreanos, con lo cual os podéis imaginar que van a estar implicadas las torres. Surgió un mapa bastante interesante para hoy y simplemente tenía una rutita aquí de acceso y muy directamente las berries del enemigo. Con lo cual la agresión era fácil si se quería hacer y ya lo iremos viendo, ya que es bastante chula. Para hoy estoy probando una cosa que últimamente he tenido curiosidad y va bastante bien. Que es basar la economía más en tema de... para la comida, añadir los muelles medianamente pronto. Y dedicar todo lo que es el centro urbano a madera para que tengamos esa ventaja de no producir únicamente por el centro urbano, sino también por el muelle. En este caso, este laguito que hay, normalmente tienes dos lagos cerca, siempre en Black Forest. El mío principal estaba bloqueado, pero tengo un secundario por aquí. Que me va a dar esa escapatoria y poder probar ese estilo de... Conseguir carne o por el muelle. Bien, el caballo le mando directamente a robar... Todo lo que pillé de camino. Tengo suerte y pillo un par de vacas que todavía no había cogido, así que dije, venga, suficiente, fuera. Y además no estaba vinando el caballo nada, con lo que... No las intentas cortar ni nada, no vi el gallo que estuviese cerca. Y instantáneamente en cuanto el caballo enemigo se da cuenta que has conseguido sus ovejas animales, enseguida viene a buscarlas para intentar recuperarlas. Tiene una alerta, aunque no las haya descubierto. Todavía sean ovejas neutras, por así decirlo. Bien, por este lado, comida al máximo al principio. Ya voy por el primer jabalí, en este caso rinoceronte. Y estoy haciendo el primer centro de madera. Mientras me preparo para ir a por el segundo. Como se me acaba la carne y no quiero andar desequilibrando lo de los aldeanos que están recogiendo carne, mandarles a dar la carne que tienen, investigo el telar y más o menos me dio bastante tiempo a hacer los aldeanos sin tener el centro urbano sin producir nada. Bien, aquí como este se está agotando, llamando al siguiente aldeano. Aquí llegan los búfalos robados. Y por aquí todo bastante bien. Más o menos llegan a tiempo. Me sobraba un poquito. Puedes entrar aquí, cuando tienes el aldeano, ya se ha traído al jabalí. Puedes meterlo aquí, en el centro urbano, y esperar un poco a que acaben con este otro jabalí. Y normalmente este jabalí tardará unos segundos, bueno, unos segundos. A casi un minuto o medio minuto como mínimo, en coger y decir, vale, me vuelvo a mi posición porque ya no tengo nada que atacar. Como el mollo cuesta mucha madera, tengo el límite de, hasta que no consiga una buena cantidad de madera, no puedo hacer la doble obtención de recursos. Con lo que me tengo que centrar en no mandar tampoco demasiados aldeanos a la madera para no desequilibrarme. Aquí ya veo que estoy en 150 y hago que el siguiente se cree y vaya hacia este lado. Para que así, en cuanto llegue, ya tenga suficiente madera para poner el muelle y me llega. Pero me despisto y me quedo con el límite de casas. Afortunadamente esta zona, esto es una escapatoria que suele hacer bastante, es poner alguna casa justo detrás del centro de madera, el campamento maderero, en una zona en la que no vaya a obstaculizar demasiado. Ya que siempre vas a recoger madera así y no en la parte trasera. Bien, por aquí el muelle produciendo. Esto es una buena idea independientemente, tenemos tortugas, en este caso, normalmente suele haber dos peces. En este caso solo había unas tortugas y lo que hace que tampoco merezca mucho la pena. Podría haber puesto el muelle directamente aquí, pero me gusta más este lado porque así entran más trampas para peces. Y por lo demás, de momento controlado. De carne voy bastante bien, acabo de terminar de los jabalíes, con lo cual estoy ya tonteando con los 500 puntos de carne. Pero como he mandado a muchos aldeanos a madera para lo de las trampas de peces, ahora mismo estoy un pelín rezagado. Y me puede costar un poquito entrar en los 500 de carne para pasar a la siguiente edad. Ha empezado a hacer peces, barcos de pesca, mejor dicho, y que esta aldea no está haciendo. Pero tengo el problema de que tampoco me sobra mucha madera, con lo que estamos ajustados. Pero más o menos voy bien de tiempo. Estoy en el 750, suficiente para que respecto a la IA no me quede muy muy rezagado. La cual empezó en este momento a hacer la edad feudal. Ya me iba un pelín adelantado. Así fue cuando dije, vale, vamos a poner unos cuantos más en carne, porque más madera no me va a servir tampoco mucho cuando no hay mucho espacio al momento en el que se me atasque. Y en esta edad tampoco puedo hacer trampas de peces. Con lo cual 96 y aquí creo que ya fue cuando dije, sí, vamos a pasar ya. Por un momento estuve cerca, podía haber entregado la carne y saltar a la siguiente edad, pero preferí tener una aldea nuestra y hacerlo con calma. Bien, tengo bastantes en madera. No del todo mal ubicados estos de aquí, pero estos de aquí se me están empezando a ir. Con lo cual ahí voy a empezar a hacer una cosa. No he hecho molino porque he intentado hacer todo lo del muelle. Entonces, si haces, haces madera en lo del muelle y vas a querer ahorrar para tener trampas de peces y para luego todo lo que tienes que hacer en la siguiente edad, es un problema. Gastar demasiado. Con lo cual evité hacer muy pronto el muelle. Solo cuando veo que me voy a quedar con el problema de que estos van a acabar la carne y luego no voy a tener apenas recepción de carne. Fue cuando dije, vamos a ir preparando ya el siguiente objetivo. Además, sobre todo porque muchos de estos aldeanos me los voy a llevar. Aquí hago una cosa que es bastante inteligente hacer en algún momento, que es poner dos campamentos y no solo uno. Y así se van abriendo más lentamente y no tan rápido se queda el campamento hecho un desastre. Bien, saltan a la siguiente edad. Yo estoy en el 70, así que voy a empezar mi agresión. Con lo que me llevo a los aldeanos de juerga para allá. Y estoy preparando que para cuando se acabe. Normalmente aquí dices o empiezas a recoger piedra o oro en la siguiente remesa. Dependiendo del tipo de agresión que pretendes hacer. Como yo me voy a basar en un bloqueo no muy agresivo. Me espero. Salto a la siguiente edad, ya puedo hacer torres. Y ya tengo todos los barcos aquí recogiendo peces. Menos este. Esto está sin hacer nada. En algún momento me daré cuenta. Ah, no, no, no. Ahí el problema que tenía está sin hacer nada porque ya se han acabado las tortugas marinas. No tenían apenas carne. Así que se han quedado sin hacer nada. Y no tengo madera para hacer trampas. Puesto que voy a hacer aquí una ofensiva. ¿Qué ofensiva voy a hacer aquí? Muy sencilla. Simplemente hacer un pequeño bloqueo. Poner una torre aquí para que, con la suerte de que estas berries están aquí, le moleste lo mínimo para que quiera intentar enviar y gastar ejército en morir contra mi trampa de torres. Como no era demasiado cerca, no me han venido a molestar. He tenido que bloquear muy poquito. Y además tengo un recurso directo, como es la piedra, a mi alcance. Así que todos estos aldeanos que he mandado al frente no los tengo que volver a mandar a casita. Puedo ponerlos a minar directamente. Piedra para conseguir hacer más torres. En el momento en el que hagas la torre, también, esto está muy bien, aprovechar estos aldeanos para ponerte a recoger, a hacer casas. En el momento en el que haces la torre, se inicia la agresión y empieza el jaleo. Con lo que no es tan cómodo minar Piedra, porque esto está en dificultad extremo y ya tiene arqueros preparados. Así va a avanzar de edad y ya ha hecho lo siguiente. La IA monta una torre aquí, movimiento muy, muy inútil que siempre suele hacer la IA, y es poner la torre alejada. Esta es una torre bien preparada para atacar esto, pero no para defender. Aquí tendría que ser más o menos, pues, aquí para a mí bloquearme totalmente esto y obligarme a irme a otro lado, si quiero hacer algo con estos aldeanos. Bien, la ventaja con la IA es que es muy predecible. Incluso en estas dificultades siempre te va a intentar hacer una agresión. Si tienes algo cerca, una torre o algo, aunque esta, si aquí, por ejemplo, hubiese esperado igual unos siete minutos, habría aparecido la IA con unos diez arqueros o siete arqueros y siete lanceros preparados para bombardearme por mi zona. Y si no encontrase ningún camino, se iría a chinchar todo lo de los molinos o el campamento madrero, lo que puedes atacar. Sin embargo, si tú pones una torre, la IA se va a atascar con esa torre y va a estar todo el rato mandando a morir gente a esa torre. Por alguna razón, un fallo dramático que tienes es que si ve una torre, no coge y dice, vale, vamos a cambiar. En vez de mandar crear arqueros, 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 voy a crear un par de unidades o distraer con los arqueros y mandar el propio caballo de exploración del principio para cargarte la torre, ya que recordemos que las torres no pueden atacar justo debajo suya. Así que cualquier cosa las puede destruir con tiempo. Bien, aquí en un momento tranquilo voy consiguiendo mantener la economía mía bastante bien. Me pongo a madera a saco y a oro. Tendría que haber puesto a piedra, no a oro, pero bueno. Y empiezo a hacer las trampas para peces. Estas trampas para peces no se utilizan nada en... Bueno, no se utilizan nada. Se utilizan mucho en competitivo y se utilizan de muchas maneras. En mapas muy abiertos son muy, muy útiles. Pero normalmente en Black Forest no veo que se mencionen algo demasiado. Y cuestan 100 de madera y da 700 de carne frente a una granja que creo que al principio no sé si se da 150. La mejorada me parece que está en torno a 200 o 175, no estoy seguro. Con lo que es muy, muy útil. No sé si el rango de captura es bajo, pero le puedes hacer en cuanto estás en edad feudal. No sé si es en la feudal de la siguiente. Puedes hacer la mejora que los barcos cogen más rápido y el movimiento como podéis ver, tal y como está puesto aquí. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí voy a poner un séptimo barco. Por eso esto lo puse así. Siete barcos y el único momento que tienen que hacer es aquí, 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 aquí. Y no les obstaculiza a nadie y van muy rápido. Con lo que vamos a hacer una pequeña pausa a ver a qué velocidad recoge carne. Todavía sin la mejora. Todavía no tengo la mejora. No es una velocidad nada baja, es una pasada. Por eso es por lo que en los barcos de, normalmente, islas, donde hay mucha posibilidad de pescar, priorizas totalmente en tu economía pescar porque coges el ritmo, es muy, muy efectivo y puedes producir a parte del centro urbano. Bien, aquí me están chinchando bastante con una sola torre, no era capaz de hacerlo, tenía que estar todos los aldeanos metidos dentro, así que me pongo a hacer la siguiente torre y eso no les gusta demasiado, con lo cual empiezan a mandar enemigos. Pero aquí, vamos a poner la puntuación, este es el punto en el que ellos realmente la IA empieza a perder. A ver, yo hago la herrería para mejorar todavía más mis torres, voy haciendo casas y voy aprovechando para minar y así poder hacer más torres. Básicamente, esto es llenar todo de torres, un único lado así, tampoco quieres hacer mucho. Esto es la ventaja que tiene y por lo que me gusta es, no hace falta un super quick wall y un manejo de menú muy bueno, simplemente es bloquear un camino que esté cerca y que chinches muy ligeramente para que la IA diga, diga, vale, voy a mandarte todo lo que puedo ahí y contra unas torres barricadas que no pueden acceder y atacar con los aldeanos, que es lo que está intentando la IA, van a mandar a morir a todo, con lo que le vas a poner su economía totalmente fuera del pie del acelerador y tú, simplemente con esto, puedes coger y ganar una ventaja brutal sin tener que estar muy pendiente. Y aquí es lo que estoy haciendo, básicamente, solo tienes que estar pendiente de que no te lleguen a matar a los aldeanos por despiste, pero al principio hace muy poquito año y si has puesto loom, has desarrollado telar, no habrá problema. Bien, como ya la ventaja de tener tanta carne por el muelle es que puedes saltar a la cienidad muy rápido, solo tienes que estar pendiente, normalmente lo que a mí me limita son ser los edificios, porque con que pongas un par de aldeanos a oro nada más empezar o unos cuantos después de empezar, puedes conseguir saltar a la edad de los castillos y hacer un fast castle muy, muy rápido aquí, que no lo he intentado hacer rápido, para nada, un rápido hubiese sido 15, pero no me ha costado. Nada. Bien, la economía más o menos va bien, madera, mucho oro y no tengo casi granjas, esto es un problema, me ha cogido a todos los de aquí y los moví al oro porque me pareció que era más interesante, a oro o no, me parece que los moví incluso a la madera, lo que hubiese sido mejor haberlos puesto en carne, ya que ahora mismo mi único income de carne es el muelle, que funciona muy bien, pero tiene sus limitaciones a la larga, para este momento va muy bien de carne, pero para más adelante, en cuanto empiece a intentar crear un ejército, voy a tener un problema, que eso será lo que veremos dentro un poco. Bien, la idea sigue haciendo un poco el tonto, y es que está todo el rato intentando avasallar las torres con aldeanos, pero es que están detrás de una muralla, con lo que no pueden hacer nada. Yo tampoco tengo la potencia para reventar a los aldeanos con las torres, pero lo suficiente para chincharlos un poquito. Y estoy a puntito de poder ir a hacer otra tercera torre para hacer más daño, pero si la hacía aquí bloquearía esta piedra, si la hacía aquí estaría un pelín demasiado lejos, así que decidí, en cuanto esto consiga acabarlo, pondré aquí una pared, una entrada, puerta o lo que quiera, y pondré torres detrás para ir así avanzando. Bien, avanzamos a la edad de los castillos, al momento me pongo a mejorar la flecha de punzón, para mejorar estas torres y que tengan todavía más alcance. Sigue creando arqueros y sigue poniendo su economía en un gran problema, ya le llevo una ventaja muy muy importante, y estoy en la edad de los castillos. Aquí sí, en vez de haberme puesto a recoger oro en todo este momento, me he puesto a recoger piedra, ya sería game over. Le tiraré un castillo y se habría acabado. Pero no quería acabar rápido, quería simplemente hacer más pruebas así de combate. Hago el templo, empiezo a crear sacerdotes para conseguir las reliquias. Fijaos en esta reliquia que cerquita está, que guay, que bonita. Mantenerla en la mente, que va a pasar algo divertido con ella. Bien, aquí también me di cuenta de que aquí tenía los tres jabalíes extra que suele haber cerca de tu mapa. Y hice con unos aldeanos, me traje unos aldeanos extra y me puse a recoger esta carne para así también tener un poco de carne extra. Bien, aquí como acabé esa piedra dije, vamos a irnos de juerga. Y en vez de hacer eso dije, no, mira, voy a crear un, no sé, la arquería y todo esto aquí. Tenía que crear antes el cuartel, lo puse un poco separado y la idea era crear la arquería aquí. Pero en el momento en el que estaba a mitad del cuartel, como abrí el camino y ya podían acceder todos los aldeanos, empezaron a venir hacia aquí para destrozar las torres. Así que dije, vale, tengo que tirar una casa ahí. Bien. Ahí pongo la torre, lo cual sabía que no era una gran idea no ponerle un, al menos un trocito de muralla y detrás la torre. La pongo aquí para que tenga más alcance y eso va a provocar que la ataquen de manera más habitual y la pudiesen intentar romper. Pero ya tengo otras dos torres aquí defendiendo, con lo que realmente estaba bastante, bastante controlado. Y fijaos cuántos arqueros, cuánta cantidad de oro que por los pelos casi me destrozan esto. Está la torre a un 78 y casi mueren esos aldeanos. He tenido que llevarlos y no he perdido ninguno. Ese está a punto, a punto de morir. En el último segundo se salva y lo llevo para allí. Por suerte, este no me atacó. Eso es lo que voy a intentar levantar esta torre y poder atacar y tener esta zona segura. Y además así ya puedes meter los aldeanos dentro y atacar. Bien, y aquí me pongo en el segundo plan que es lo que podía haber hecho también antes. Que es haber hecho una arquería bastante antes y rellenar las torres con arqueros. Eso es lo adecuado que debería haber estado haciendo. Pero estaba con el tonteo de la piedra y me lo estaba pasando bien. La verdad. Ya que así lo que metes en las torres son arqueros que funcionan mejor que los aldeanos. Hacen más daño en las flechas extra. Y así no tienes aldeanos perdiendo tiempo al principio. Y puedes tener otra fuente de... Es más, vas consiguiendo más arqueros y vas rellenando antes las torres. Ven aquí empiezo a tener demasiada madera. Demasiada madera. Le hice el centro urbano aquí porque me pareció guay ponerlo en este lado. Están todos los aldeanos aquí cerquita y digo, mira, lo voy a poder hacer aquí. Cuando lo tendría que haber hecho en un... O en el oro. Este de aquí. O en otra cosa. O ponerme a hacer aldeanos en algunas granjas. Las cuales aquí en un momento empiezo a decir, vale, tengo que poner algunas. Empiezo a poner, pero voy a estar muy rezado en comida por esto. Y en este momento con tanta madera tenía que haber cogido todos estos y haberme los llevado a otro sitio. Cosa que no hago. Bien, por aquí. Cuando tú estás en la edad de los castillos. Si eres ofensivo puedes cargarse aquí. Y tú ya centras toda tu economía en una unidad en particular. Como en mi caso son los arqueros. Los arqueros tampoco puedes hacer una ofensiva súper dramática de pillar muchos aldeanos. Ya que su movilidad es más reducida. Pero si aquí fuese con caballos y fuese una civilización más orientada hacia los caballos. En este momento puedes hacer auténticas masacres con los caballos. En toda zona que no sea un centro urbano puedes denegar todos los recursos. En cuanto tengas un caballero frente a la economía feudal. Se nota muchísimo. Y destruye. Bien, aquí cojo. Y como ya he conseguido las dos reliquias que tenía cerca de mi lado del mapa. Digo, voy a quitar esta. Este justo está esperando que se acabase esa torre para que pasase. Porque si no me lo podía reventar. Y por suerte el monje esquivó bastantes flechas. Si no ya venía preparado para meterlo dentro de la torre. Y huir. Y ven, como aquí no tiene apenas nada. Consigo mangarle las reliquias. Y digo, mira. Solo me falta una reliquia que está por aquí arriba si no recuerdo mal. Ahí está. Que esa sí que es un pelín descarado intentar meterme hasta ahí para cogerla. Así que mando el monje para aquí y me la llevo. Mientras más o menos estoy amasando un ejército de ballesteros. He mejorado al máximo posible las mejoras de arquero. He conseguido todas y luego he hecho los ballesteros. Y luego ya he empezado a amasar. Y aquí empieza a llegar. Ellos también han llegado a los castillos. Este es el problema típico con la guía. Y es si estás preparado con arqueros. Te pueden destruir. A no ser que hayas puesto una cantidad, un pelín obscena de torres. Te pueden liar bastante. En cuanto llegan a la edad de los castillos van a empezar a venir los caballeros. Y los caballeros no son ninguna tontería. Te pueden amargar. Por cierto, ya tenía unos cuantos arqueros medio preparados. Y aquí me di cuenta que está montando un segundo centro urbano. Y digo, eh, eso no me gusta. Voy a intentar cargármelo. Y mando a todos los aldeanos que tenía aquí en piedra para hacerlo. Pero hay mucha agresión. Mucha liada. Así que como ya han acabado los del jabalí, les digo, eh, venid para aquí. A por esta torre. Y hay una ligera masacre de aldeanos. No muchos, afortunadamente. Gracias a esta torre que está con cinco arqueros. Cinco ballesteros ya preparados. Así que de esa manera consiguió salvar a casi todos los aldeanos. Creo, no sé si metí los más hirios directamente en esta torre. Y ha salido perfecto. Este centro urbano no está denegado, pero casi, casi. Por muy poquito. Solo que le quedaban dos aldeanos. Si hubiese sacado a los arqueros para afuera, lo hubiese conseguido solucionar. Bueno, aquí tenemos que empezar a jugar a quien tiene más alcance. Y mis arqueros, como son coreanos, tienen un alcance muy, muy bueno. Bueno, pero esto es lo que pasa en la edad de los castillos con una guía en extremo. Y es que te viene a dar todo el rato por saco. Catapulta. Me revienta a todos los aldeanos que están haciendo la segunda torre de emergencia. Esta aldeana está al límite. La consigo salvar en extremo. Le quedan tres puntos de vida. Y saco los que... Aquí he empezado a jugar con los arqueros que están aquí dentro para distraer. Los saco para que esta sola pueda hacer. Porque realmente tampoco... Tenía ahí unos aldeanos extra, pero tampoco me vendría muy bien sacarlos también. Sería un jaleo. Así que tiene que hacerla ella. Saco estos arqueros para distraer y que así no vean. Y empiezan a venir las mejoras de edad de los castillos. Aparte de los caballeros, esto. Los arietes. Pero más o menos ya no lo había preparado mucho, pero estaba listo. Y aquí tienes que sacar cualquier cosa de melee. Lo mejor es caballeros. Y si no tienes caballeros, pues piqueros que son baratos, unos cuantos. Y la empiezas a leer. El problema es que si tienes piqueros por aquí y no los controlas, se van a ir de juerga y van a morir en el centro urbano o con cualquier cosa. Son muy, muy desastrosos. Y en las torres no tienen tanto espacio como para meter unidades dentro. No es tan cómodo con el castillo. Así que digo, venga, castillo. No voy a ser muy, muy ofensivo, pero necesito un castillo para controlar esto porque si no los piqueros se me van a morir enseguida. Y de hecho, aquí están muriendo. Contra lanceros cutres. Sin más. Esto es lo mejor. Realmente se nota mucho los caballeros. Estas cosas las derriten. Mientras que los piqueros es como una emergencia. Que salvan un poquito. Este centurón afortunadamente no tenía aldeanos dentro o arecidos. O si los tenía, bueno, aquí tendrían que estar atacando y no están atacando. De esa manera no me estuvieron fastidando. Pero mira que viene por aquí. La señorita catapulta. Que por suerte está atacando el castillo y no los aldeanos. De manera que no intento quitarlos y digo, vale, hazle un poco de daño al castillo. No me importa. Estas torres con tanto arquero empiezan a hacer un daño bastante potente. Hacen que esta zona de aquí no sea un gran problema. Esta aquí está totalmente guarecida y esta también. Y contra estos ya llegan los piqueros. Que al principio no los quería meter. Pero luego cuando vi que al centro urbano no había ni dios. Pues nada. Y aquí dije, vamos a dejarnos de los piqueros y vamos a hacer caballos. Y realmente ya me acordé luego todo lo que podía hacer. No iba con un plan preparado para el final. Sino con lo que tenía en mente para el principio. Y por eso dije, la unidad de élite de los coreanos son caballos. Y puedo mejorar caballos y así combinar caballero con esta unidad de élite. Y tiene las mejoras. Al menos como es un caballo creo que tiene las mejoras del herrero extra. Con lo cual hice solo la forja para que se aprovechas en estos. No les hice las defensas. Y hice las mejoras de caballería para tener un par de caballeros. Y así lidiar contra todas las máquinas de asedio que me están empezando a tirar. Las cuales se me están empezando a descontrolar. Un poquito por aquí. Pero bueno, en realidad no tengo mucha posibilidad de que me haga mucha ofrenda. Mientras tanto... Eh, ya me di cuenta. Esa reliquia no la cogí hasta muy muy tarde en el juego. Cuando empecé a hacer granjas extra. En este punto la debió coger hace como un minuto. Cuando empecé a hacer granjas dije, leches, aquí está la... Reliquia. ¿Qué me faltaba? También conseguí... Mejoré murder holes. No sé cómo se llama en español. Lo de poder disparar a la base de las torres y de los castillos. Porque aquí me están empezando a fastidiar. Y bueno, esto ya está totalmente limitado. No van a poder hacer nada. Un castillo aquí lo que mande de catapultas le va a quitar las ganas de hacer. Así que empecé a crear la unidad esa de aquí. Y como este centro urbano me los va a matar. Digo, no, mira, ir a reidear por ahí y cargarlos. Ya que todavía no tiene castillos, no tiene nada montado. Ir a hacer daño por las partes de la economía donde no va a haber gran resistencia. Y los arqueros, como tienen más alcance que el centro urbano. ¿Vais a atacar el centro urbano vosotros solos? Desde lejos. Una cosa que me olvidé fue conseguir la química para las flechas. En este punto no me acordé. Ya está bastante más tarde. En vez de los murderhalls tenía que haber hecho la química. Hubiese sido mucho más útil. Bien, por aquí una buena idea siempre es cargarte el templo. Y así acabar con el tema de su reliquia. Es un daño bastante fácil que le puedes hacer en caso de que tenga varias. Desde aquí es donde están sacando las cestas de asedio. Y está haciendo que den toda la vuelta hasta el castillo. Lo cual ahora mismo sería un problema. No tengo mucha cosa para defenderme del asedio. No me doy cuenta de esto. Simplemente pienso que he estado huyendo. Y me sigo centrando en este lado de aquí. En el templo. Ahí veo esa segunda y digo, carga eso porque seguramente eso se va a poner tonto. Entonces estos arqueros, bueno, son... Les llevo una vida. Tendría que haber desguarecido estos de aquí también. Me olvidé totalmente de ellos. Y por aquí, malas noticias. Castillo, un ariete y un aldeano para reparar el ariete. Cosas que si no estás mirando, el castillo no va a matarla. Eso lo tienes que hacer tú. Y yo tampoco me di cuenta. Yo saqué a todos los arqueros que estaban por aquí haciendo cosas y dije, mata esto. Y ni si no me fijé en la aldeana que estaba a puntito de morir. Este fue el punto cuando dije, vamos a crear jinetes ya. Sí que se nota ahí bastante el tener unos 10 arqueros disparando flechas y un castillo. Eso para los arietes es una defensa bastante efectiva. Y en cuanto llega un jinete dije, vale, ya os podéis ir. El jinete está aquí. Él se va a apañar con todo esto. Voy a sacar alguno más para tener, pero ya no habrá ningún problema. Y estos, pues, todavía siguen jugando. Entonces el problema es que no son unas unidades que rompan edificios con una comodidad brutal. Tienes que amasar unas cuantas para hacer daño de verdad. Ya no puedo utilizar esta reliquia, así que se acabó el oro gratuito. Este oro principal ya se lo había anulado hace tiempo con esta torre. Que tampoco estaba realmente utilizándolo mucho. Y estos arqueros por fin están acabando con el centro urbano. El castillo llegó a... Ese ariete le hizo mucho daño. También la catapulta le había daño antes, pero le hizo mucho, mucho daño. Por la economía nada muy reseñable en este punto. Todavía no he dicho que E7000 de madera es mucha madera. Podría utilizar esto para conseguir un montón de oro o carne. Pero no juego con el mercado. Todavía no lo utilizo demasiado. Suelo centrarme en otras cosas. Y realmente la economía no está demasiado bien controlada. Lo único que está bien controlada es que en algún momento cogí la mitad de todos los aldeanos que estaban de este lado y los puse a hacer un montón de granjas y así se acabaron los problemas de la carne. Y en este momento fue cuando... Creí que había sido justo ahí. Habría sido otra cosa lo que puse. Una que necesitaba 200 de oro y estaba ahí apurando. Creí que era la mejora de química. Y bien, 9000-2000. Centro urbano destruido, centro urbano destruido, centro urbano destruido. No tiene castillo y aquí la IA dice GG. Se acabó. Nunca te deja limpiar y hacerlo divertido. Siempre tienes que contentarte con acabarte. Con quedarte a mi edad. Y bien, esta es una manera muy sencilla en Black Forest de acabar con la IA en extremo. Si tienes un buen mapa que es fácilmente bloquear, hombre, lo ideal, y abusando con el que igual si haces pausa, puedes hacer lo que he hecho en otros vídeos de meterte en mitad de su economía y poner ahí una barricada y poner un montón de torres y eso destruirlo. Pero eso, si no lo haces con pausa, es muchísima suerte y es muy difícil colarte. Sin embargo, si lo haces cerca de una esquina así, la IA en extremo la ventaja que tiene es que es muy ofensiva. Con lo cual, tarde o temprano, aunque no hayas cargado ninguno de sus recursos, lo hayas bloqueado, en seguida va a intentar ir y si has puesto una barricada, tampoco son muchos de coger y decir ¡Eh! No puedo pasar y el arquero no le va a hacer nada de daño a la torre. Voy a mandarlo a casa. No, no, no. Va mandando y va perdiendo. Con lo cual ya, digamos que, ralentizas mucho su economía porque se pone a gastar recursos de manera continuada en nada. Porque no consigue nadie. Y así te permite hacer boom detrás con muy poco gasto de este lado. Y si ya consigues un recurso extra suyo, pues mira, perfecto. Normalmente apuntar a un oro o una piedra. Aquí tuve mucha suerte porque estaba todo así puesto. Normalmente si está más hacia adentro tienes que barricar un poquito más. Con suerte si es un oro, no lo he utilizado como oro principal y está en el otro y también lo puedes barricar. Pero si no, simplemente el brote así. Con brote me refiero el pequeño hueco por el que normalmente estáis comunicados. De manera que si está ofensivamente la IA queriendo atacar, se liará. En dificultades inferiores no tanto. En dificultades interiores normalmente hasta que no ha creado un buen ejército, se centra mucho en decir ¡Eh! Voy a conseguir tal unidad, tal unidad. Voy a amasar un ejército. Todas las mejoras y voy a amasar un ejército enorme aquí. Y en cuanto lo tienes, cuando coge y va por ti. ¿Qué has bloqueado el camino este? Pues entonces normalmente le pillarás a punto de estar en la edad imperial. Verá que no podrá atacar. Y después de un poquito llegará con cosas más fuertes. Como vienen siendo los Trebuchet. Y entonces te reventará. Y normalmente en mi experiencia contra la IA mínimamente en dificultad alta, si le dejas llegar a edad imperial sin hacer nada. Es decir, tú jugando y tú dices ¡Eh! Voy a bloquear y voy a hacer boom detrás sin más. Sin desgastarla de alguna manera. Siempre va a llegar y te va a reventar. Es muy muy difícil. Salvo que sea en dificultades bajas donde ven un castillo y mueren en el castillo. Cosa que en dificultades altas también hacen con las torres. Pero bueno. Y de esta manera la ralentiza si te permites llevar la economía. Con lo cual esto es lo que me gusta de esto. Es que puedes hacer cosas no lo típico de querer ganar instantáneamente de coger. Y no. Llego a la edad de los castillos, te chincho un poco y te planto un castillo en la cara. Cosa que también puedes hacer y ganar con un fast castle. Pero esto es lo que te permite. Pones torres y yo aquí lo que quise hacer es decir ¡Eh! Voy a poner más torres y voy a jugar. Otro interesante es coger y decir ¡Eh! Voy a con estas torres y cuando tengo esto voy a centrar mi economía. En vez de arqueros como he hecho aquí voy a centrar mi economía en la caballería. Con lo cual empiezo a hacer las mejoras de caballería. Con esto así bloqueado sin centrarme en mucha otra cosa más. Y en el momento en que llego a la edad de los castillos y tengo caballeros y ya había mejorado las otras cosas consigo las otras mejoras. Además unos 5 caballeros ya con la siguiente mejora y te pones a reidear y le destruyes. Y puedes ir jugando así con diferentes. Esa es la idea que tengo y lo que probablemente grabé en algún otro vídeo que es coger y ir haciendo algo similar a esto. Pero sin ir a lo fácil con el castillo sino coger y hacer raids como la que acabo de mencionar. Y bueno una partida bastante bastante divertida que quedó. Por eso me apetecía compartirla. Y con esto acabamos por ahora. Espero que os haya gustado. Gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima.